Este lunes, en el cafecito de la mañana ¡Ay! ¡Que tú tienes que darle esa casa! ¡Pero que yo no traigo dinero y dinero no ha llegado! Algo extraño está sucediendo ¡Ambra los chorros! ¡Ambra los chorros! La casa de Nancy será vendida, pero... Papucho, ¿verdad que ese dinero está embrujado? ¡Dime la verdad, Papucho! El dinero está embrujado solamente para mujeres, ¿no? ¡Ay, Mamaela! ¿Y ahora? ¡Es para matarte! ¡Es para matarte si tú no le amas, no estoy aquí! Si Roberto vende la casa, está corriendo peligro ¡No puedes estar aquí que te vas a matar ya mañana! ¡Te vas a matar ya mañana! La cosa está fea, porque ya Roberto recibió el dinero ¡No! ¡No, no lo protestes! ¡Que te vas a matar ya mañana! ¡No estoy bebiendo! ¡Estoy bebiendo! Hay un problema con el dinero de Papucho ¡Deaciado! ¡Un dinero ha embrujado! ¿Dinero qué? ¡Un dinero ha embrujado! Suspenso Miedo y preocupación ¡Miedo y preocupación! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡Está matando! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!